Ey la música de minecraft, que bendición de música para muchos hijos A mi no me gusta la música de minecraft Bueno esta nueva no Hay que putearselo You are welcome here Buenos dias VIVA DIOS Y SOY ATEO Espera metete 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 a la f... A no, esa es mi muera Que? AL MAIGRO Como que que? Ah, jaja Dije, ¿Puedo harry o que? Muchachos, muchachos, como le ponemos? Ah no Que como la ponen o que? Ah yo la pongo bien parada Ey no! Pendejo Que pendejo Oa, 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 mi verdad La pongo bien parada Hola, hola, ah 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 Chiquen? Cómo que en un día, en una hora En un día, en un día Tú pone un día hijo de la p... Pon un día, pon un día y que esto Cómo le ponemos? Ponle... Minecraft en un día Calvos Calvos dice Bueno, sí, calvos Mac mancos Ah Ay que entio Mac calvos Déjale, subo su volumen Lo más probable es que me quede cerrado Ay, ya la existo Ay, casi me quedo solo por tu culpa Maldito chocas Que si hay un guarden abajo Oye, ya es... 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 Ya cabron, hable bien Hay un guarden abajo? De ahí sacamos varias cosas De ahí la sacamos De ahí la sacamos Bit con... Un pantalon T4 Ya matamos al dragón Ojo, ojo, ojo Que ya me la meto Que ya se está metiendo A ver, a ver Ya me estoy metiendo Ey, muchachos Me la meto Hola, jera Ay, WTF Se teletransporto Hashtag miedo Ojo, yo me voy a minar En los DVDs O que? Va No, yo quiero minar ¿Quieren que... Damos tareas? Si Ey, no me escucho, muchachos Me escucharon tres años después Oh, no, hombre Ah, entonces ese... Es este... Es wifi Eh, se me hace que esto no es culpa del wifi De la NASA Va a explotar Muchachos La vida ya no se cierra Espero que no me pase como aquella vez Ay, creo que no tiene celular Ay, hijo de puta Hola, muchachos Hola, muchachos Pero... A la calidad de agua Se lo tomo como algo bueno o algo malo Ey, pero mejor hay que ir dos con ca... O sea, ¿qué? 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 ¿Cómo me miedo? ¿Cómo activamos eso? Ay, Kakashi, vente Ahorita vamos todos Ahorita vamos todos Primero hay que estar acá arriba Vente Sí ¿Entonces qué? Sí que... Sí que... Que sí que traiga comida No, vámonos todos a minar y ya Ay, no... Porque yo me voy a morir Uy... Se cuidaron pero a qué costo No tengo comida Qué boludo No tenías un peor bioma ¿Dónde aparecieron? No O sea, yo con la jungla Y Kakashi con este bioma Mira, para empezar puse las iniciales de sus... Bueno, de ciertos dígitos que los definen ustedes, ¿Va? Bueno, no sé, Gerard dijo cincuenta, de hecho... Yo también me lo pongo en plena Y... Yo dije... Bueno, yo puse dos de diecisiete de Kakashi, dos de esas ¿Y de mí? Bueno, eh... No puedo decir de qué tees porque, pues... De... De... Me doxean ¡Ah! ¡Me doxean! ¡Ah! ¿Cómo que doxean, ey? ¿Cómo que eres mi pe? ¡No, no soy pey! ¡Oh, si! ¡Estaba actuando! ¿O era real? Sí, güey, qué miedo ¡Papas Ivico! ¿Ya ves para que se me viene la comida? O sea, no te puedo creer ¡Papa! Ya fue a ser difícil otra vez Habítate hasta el fondo, ¿la paz? Ya voy, ya voy, déjame hago cosas ¡Pero! ¡Hey! ¡Pero llévenme con ustedes! Espérense ¡Ey, me pedazo! ¡Adiós, Justin! ¡A la verga! Hasta la cueva de abajo, ¿pero en qué parte? Ya está, ya está, ya está. Ya ven. No pregunten por el grito. ¿Cuál grito? ¿Tú? ¿No se escuchó? Sí, yo se escucho. Porque ustedes, ¿no? Usan las orejas. Sí, güey. ¿Hacia qué lado tenía que ir? ¿Abajo? Ay, hay un hasta abajo en muchos lados, ¿sabes? ¿Cómo? Hasta abajo, güey. Ay, ay, ay. Bueno, se supone que estás hasta arriba de ti. Se supone. Se supone. En teoría. Ajá, ajá. De hecho, ¿qué era? ¿Adivina qué hice? ¿Qué hice? Te culiaste un gato. ¿Qué sonó? ¿What the fuck? Aquí es cuando un ateo le reza a Dios. Ay, güey. Mira, ¿tenemos? Pito. Ah, no, así no era. Ah, no, si bien hay un pojo. Eh, X, eh. Te voy a tirar la brava, eh. Esas amenazas, Kakashi. Contrólate. Contrólate la brava, no importa que camas quieras. Eh, tú sí tienes toda la armadura, yo no. No me voy a bajar nada mal. ¿A poco, güey? ¿A poco, dice? Ay, 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 ¿y esa venida? Estamos en pacífico. ¿Por qué estamos en pacífico? Puro homosexual lo pone en pacífico. ¿Se volvió gay? ¿Fue pansexual todo el tiempo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, sí se quieren pasar el Minecraft. Qué mamada. Mira, a dónde pa' allá. No, gente. Esto no se pasa hasta dentro de 8 años. ¿Qué hacen? Se están peleando. Ay, no. ¡Eres! Se están peleando. Nadie se está peleando. Mira, el trabajo del tiempo muy lece. ¡Ah, la tengo! Ay, no. Qué homosexuales. Ya, a verga. Ah, sí, me voy a verga. ¿Cuál verga? Ah, no, dijo a verga. Ey, muchachos, ¿sí me escuchan? Sí. Me ignoran, hijos de la verga. Sí. No, es cierto. No, está bien, está bien. Que me paso Minecraft yo solo, dice. No me mando en la escalera. Muchachos, somos amigos. Cálmense ya. Ey, ¿alguien tiene una manzana? Tengo oro. Ay, güey. Tuve ex-rey por un momento. Ay, soy Dios. Ay, tú siempre. Sí, soy. ¡Ah! Mira, no me dejas quitar el agua, ¿ves? ¡Ah! ¡Ah! Prepárense, conchetumare. ¡Transformación! ¡Waah! Ey, por aquí alguien de ustedes pasó. ¡Ay, güey! ¡Acá están! ¿Onde tú? Es que acabo de llegar a lo del guarden. ¡Viva Dios, muchachos! Los encontré. ¡Ay, güey! Ey, sacamos el guarden por los gajas. Ah, no hay activador acá. ¡Ay, se cayó un vaso, Alan! What the fuck. Vila bien, hijo de tu puta madre. ¡Ah! Hola, guarden. Ah, tengo que estar arriba de él. No, o sea... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! Esta verga da mucho miedo. ¿Alguien invocó el guarden? Yo. Estoy en proceso. ¡Ey! Este ya fue el tercero. ¿Por qué no sale? Ya va a salir. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿No va? ¡Viva Dios! ¡Corran! ¡Gracias! ¿Tú qué? ¡Ja! Hice... ¡Hora! ¡Me queda poca vida! ¡Ey, ey, ey! ¡Se está acercando! ¡Chos! ¡Cuatro de vida! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Tres de vida! ¡Muchachos! ¡Ayuda! ¡Tengo dos de vida! ¡No! ¡Así se logra! ¡Hola! ¡Muchachos! 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 ¡Dame una armadura, Kakashi! ¡Por favor! ¡Kalem! ¡Chicken! ¡Ah! ¡Que me queda de uno de vida! ¡Gracias! ¡Buen pacífico, Caleb! ¡No, no, no! Pones pacífico y sos gay. ¡No se crean! ¡No pongas pacífico! ¡Ey, no! ¡Homosexual, homosexual! ¡Homosexual! ¡Homosexual! ¡Me he hecho tu madre! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Que Alex no quiere irlo! ¡No me ha quedado! ¡Cállense! ¡Pero si ustedes empezaron a pegarme! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay, no, bro! ¡Ni verga! ¡Homosexual! ¡Ey, ey, ey! ¡WTF! ¿Y el... ¿Por qué? ¿Por qué lo del guarden? ¡Por burudos! ¡No está! ¡Qué mentira! ¡Sí, mira! ¡Ahí se activa! ¡Ey! ¡Pero no sale! ¡Ay, güey! ¡¿Cómo que sí sale?! ¡Ey! ¡Eh! ¡Hijo de la verga! ¡¿Cómo que sí sale?! ¡Ey! ¿Por qué salió? ¡Oh! ¿No se ve? ¿Quieres que lo traiga? ¡Sí! ¡Pues mira! ¡Me está cargando el alado! ¡Ah, qué homosexual, guarden! ¡Ah, no! ¡Era broma! ¡Ah! 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 ¡Me siento como mí! ¡Ay, güey! ¡Como que un creeper! ¡No, que un creeper! ¡Ya ahorita me vengo! ¡Porque siempre me vengo! ¡Ay, güey! ¡Era broma! ¡Ey! ¡Agarren mis cosas! ¡Porfa! ¡Agárrenmela! ¡WTF! ¡Como me caí de un lugar alto que apenas me estaba lanzando! ¡Que mamada! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchos que loco! ¡Y! Ay, güey Hijos de putas, que de dos hijos de la verga Literalmente va hacia por... Ay, me quedó uno de vida, qué pendejo Gerard, ¿me das mis cosas, por favor? Güey, viene para acá El guardia viene para acá Gerard, dame mis cosas Gracias Ey, ¿y era todo y mi espada? Ya no hay nada Oh, mierda, gente Se cargaron mi espada de hierro Valió, verga Ey, no, no, no No, 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 no Niño, 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 niño Niño, niño Correte, Gerard, correte Estabas un hijo Sí, Gerard, tengo un poquillo problemita ¿Qué? Tengo que al guardián otra vez ¿Dónde? Acá Yo estoy con Kakashi Conmigo Ay, ¿quién es ese? Ah Es Gerard, el que te persigue No es cierto, es un negro Ay Es que yo quiero buscar la ciudad, man No encuentro la ciudad Para eso existe ChatGPT No, para eso existe Shunfighter Ey, vengan aquí, aguarden ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Lo voy a matar Ay güey, ay güey Ah, ah, ah ¿Tú qué, tú qué, nano? ¿Tú qué, nano? ¿Tú qué, nano? ¿Tú qué, nano? ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Eh, hijos de la verga! ¡Invocaron otro! Yo voy por comida al chile A ver si no me matan en el transcurso de la ida, ¿verdad? Porque me voy a venir ¿Espera qué? Yo digo que Jera se ponga un X-Ray Y nos den un diamante a todos ¡Ay, Lord! No, 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 Kakashi Las trampas a mí no me gustan Flashback ¡Ay, güey! ¡Tuve X-Ray por un momento! End of Flashback Bueno, pues espadas de diamante, ¿no? Va No, yo no quiero, yo quiero más un pico No, yo por eso ya tengo un pico Voy a hacer el chance ¡Ay, pero hazme un pico! No Ah, ¿vieron? ¿vieron cómo contestó el hijo de la perca? ¡Hola, Flowey! ¡Hola, Flowey! ¡Odio este pinche idioma! ¡Ey! Es mi idioma favorito Ah, verdad, no, no es cierto Dios, mamá, si en cualquier momento me hundo y me muero ¡Uno, cerdo! ¡Por fin comida! ¡Comida! ¡El conejo! ¡Ay, ay, ay! Yo me encontré un oso moraico Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste que quise abandonar la partida ¡Wey, esa madre no da comida! ¡Te pasaste de verga! ¡Ese grito! ¡Ese grito! Yo soy... No, aquí me quedo detectado Yo... ¡Quiero un oso! No, yo se me cae ¡Ay, ya tengo calla y ya tengo chance! ¡Uy, qué bendición! Los que se lo iban a tomar en serio Le pegué un aldeano, gente Creo que me va a matar el Ese, güey ¡Ay, mierda! ¿Cuánto llevamos jugando? Como media hora Llevamos una hora Una hora y... Quince minutos Uy, y no hemos avanzado ni verga Música Música Gracias por ver el video.